¡La Navidad del Mundo! ¡Yay! ¡Bien, caminones! ¡Vamos a hacer el video más visto de la Navidad! ¡Empecemos con los riquancicos! ¡Y uno, dos, tres! ¡Va! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh, no! ¡Veamos! ¡Mejor practiquemos la coreografía! ¡Muy, vaya! ¡No, dos, tres! ¡Mejor practiquemos la coreografía! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Oh, otro año con el peor video Navidad! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Incluso veo a unos niños cantando una simple canción Cuando quise la risa en tu cara y en mi corazón No sé si como yo quiero estar Es el mundo que quiero evitar Es el mundo que todos podemos y debemos cuidar Y el mundo mejor lo podemos desear Es el mundo que tengo y que nunca jamás Para mí me haré Y el mundo mejor lo podemos y debemos cuidar Y el mundo mejor lo podemos y debemos cuidar Y el mundo mejor lo podemos y debemos cuidar Como amor y tus manos que el agua que nos pases sonar Un ensamble es un grupo de bailarines, actores o power rockers que actúan juntos Cada uno toca su parte para crear algo diferente que no podrían hacer solos Es como una familia Puede ser grande o pequeña Y puede llegar a ser una locura durante las fiestas ¡Gracias! ¡Gracias!